Bienvenidos a la UNAM Responde, hoy es viernes de recomendaciones culturales de historias y bueno, hoy que cumplimos 250 programas al aire, reiteramos nuestro compromiso de seguir brindándoles información que beneficie no solamente a la comunidad universitaria, sino a la ciudadanía en general. Y bueno, durante los últimos días nos hemos enterado del aumento en el número de casos por COVID-19 en países de Asia y de Europa, aquí principalmente se han dado a conocer pues distintas medidas restrictivas para prevenir contagios, algunas de ellas han provocado pues la protesta por parte de la ciudadanía por no estar de acuerdo. Y bueno, esta situación se replica también en otros países de América. Recientemente en Brasil pues se ha puesto en una situación complicada y ha registrado hasta 3 mil decesos en un solo día. Y bueno, en medio de este contexto es importante voltear a ver lo que sucede en otros países, en otras realidades. Y hoy viajaremos hasta Chile para conocer un poco de la experiencia que ha tenido este país con alrededor de 20 millones de habitantes en medio de esta pandemia. Y por ello saludamos a una mexicana que está colaborando académicamente en la Universidad de Chile. Se trata de la doctora Claudia Campillo, quien es académica de esta universidad, licenciada en Economía y también doctora en Ciencias Sociales. ¿Cómo está doctora? Un gusto saludarla y pues estar un poquito en contacto con lo que sucede en Chile a partir de una experiencia, de una visita como la suya en este país. ¿Cómo está? Buenas tardes a Rosa, a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí estamos muy contentos de seguir teniendo contacto con mis amigos mexicanos, mis paisanos. Y bueno, encantada de comentarles lo que ha sucedido en Chile desde el inicio de la pandemia hasta los últimos días. Que han sido muchos cambios. Que hemos tenido una crisis importante. Pues empecemos por ahí doctora, justamente porque a partir del 25 de marzo, pues más de 13 millones de personas volverán a un nuevo confinamiento. Esto después de que nos veníamos enterando de que era uno de los países donde mejor se avanzaba en el proceso de vacunación. ¿Cómo se ha vivido estos últimos días ahí en Chile, doctora? Bueno, acá el gobierno ha tenido una estrategia muy similar a la de los semáforos. Se implementa en México, el plan se llama Paso a Paso. Y dependiendo de la evolución de los contagios con un monitoreo diario, se establece la restricción de la movilidad por cada municipio. Aquí recuerden que Chile es un país centralizado y que no tiene, digamos, la complejidad de la administración de una pandemia como esta en relación a México, donde están, digamos, los poderes y las formas de nivel de gobierno que existen allá en nuestro país. Acá en los últimos días hemos tenido una ola grande de contagios. Hubo un pico importante el viernes de la semana pasada, donde se rebasó, digamos, que un número muy importante de contagios, que fue más de 7 mil casos. Nunca en todo el año de la pandemia, desde marzo de 2020, se había tenido un número tan grande de contagios a nivel diario. Ahora, a partir de ese número de contagios, el gobierno central determinó implementar con mayor profundidad las medidas de restricción de movilidad para las personas. Y estamos ya ahora, a partir del día 25, con una restricción total, con la medida de cuarentena total, lo que implica que ninguna persona puede tener una movilidad libre. Solamente hay la posibilidad de dos salidas con un permiso que se gestiona online. Y dependiendo de la actividad que uno vaya a realizar, es el tiempo que le dan para estar afuera. Es decir, por ejemplo, compra de alimentos, solamente te dan dos horas para estar en la calle. Tienes que decir la dirección de origen y la dirección a donde te vas a dirigir a realizar tus compras. Y hay controles militares y policiales en toda el área que está bajo cuarentena. Y si te toman fuera del horario que te permite el permiso, te dan una multa que realmente es tremendamente grande. O si no, te detienen y vas a estar bajo la protección, digamos, del Estado por 72 horas. Adicionalmente, de manera normalizada, digamos, tenemos un toque de queda que se implementa a partir de las 10 de la noche y que tiene una duración hasta las 5 de la mañana. Entonces, la movilidad acá en Chile está muy controlada, bajo mucha vigilancia y con, digamos, un seguimiento policíaco y militar que inhibe, digamos, no solamente la movilidad, sino que promueve también que no haya reuniones o que no haya, digamos, una violación a lo que establece el Ministerio de Salud para evitar contagios. Pues, realidades en verdad muy distintas a lo que vivimos en nuestro país y seguramente así es en cada una de las naciones. Y, doctora, me parece importantísimo hablar de cómo toma la sociedad, la ciudadanía, todas estas medidas. ¿Cómo ha sido durante todos estos meses? Ya van prácticamente 12, 13 meses desde que empezaron los confinamientos, las medidas. ¿Qué tan de acuerdo están con estas medidas? ¿Qué tanto se cumplen en este país? Bueno, una cosa que a mí me ha resultado muy interesante es que, en general, los chilenos son muy apegados a la norma. En general, la población respeta las medidas que el Estado impone. En donde hay cierto nivel, digamos, de descontento, de preocupación, es por la alta cantidad de personal policiaco y militar, la presencia de los retenes y la poca, digamos, tolerancia que hay a la violación a la norma. Acá en Chile hay una sensación de que los elementos policíacos y militares hacen un uso excesivo de la fuerza. Hay una sensación de descontento por lo estricto de los controles. Y en ese sentido, digamos, que más que tener un descontento por las restricciones a la movilidad, con las formas en que se implementa por parte del Estado que generan una sensación de descontento en general en la población. Y entonces, pues, esto es normal. Vamos, porque se trastoca la vida cotidiana tal y como la conocíamos. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el tema de la economía? Empezar a reactivar todos estos negocios para mejorar la economía, pero insisto, esto en beneficio del bienestar de las familias. ¿Qué sucede con este tema, doctora? Bueno, Chile fue uno de los países, junto con América Latina y México, que tenían proyectado caídas importantes, crisis económicas importantes en el 2020 y que, de alguna manera, también Chile destaca por el hecho de que se espera que tenga una alta tasa de recuperación para el 2021. Lo que hemos encontrado acá es que la tasa de desocupación que se ha generado a partir del cierre de los negocios y de mucha de esta actividad económica ha sido más alto del esperado. En algunos momentos, la tasa de desocupación llegó casi al 20% en algunos trimestres del año pasado. Y en este momento se estima que hay cerca de un millón de personas, de trabajadores, que se encuentran sin empleo. Tanto la ocupación formal como la informal, debido a todas estas restricciones de la movilidad, ha afectado grandemente a la población, recordando que proporcionalmente, digamos, Chile es un país que tiene alrededor de 19 millones de habitantes, de los cuales hablar de un millón de trabajadores que tenían un empleo estable y formal en marzo del 2020 y que ahora no tienen esa posibilidad de reincorporarse a la actividad productiva, ha generado una alta tasa de precarización, han aumentado los niveles de pobreza y también ha habido, digamos, una crisis importante, no solamente en los hogares en general, sino que especialmente los efectos de esta crisis se han visto reflejados en los hogares de más bajos ingresos, los hogares generalmente de población migrante o hogares que están liderados por mujeres. En ese sentido, digamos que la proporción de personas que han sido afectadas por esta crisis rebasa con mucho las estimaciones iniciales que se tenían de, digamos, de atención, solamente pensando en el 10% más pobre del país y ahora estamos observando que las medidas que se requieren para paliar los efectos de esta crisis van mucho más allá de la simple reactivación de la actividad formal, que aún con el comportamiento de los contagios no ha podido ser regularizado. Ahí está quedando en evidencia todas estas crisis que tienen en común prácticamente todos los países de Latinoamérica. Doctora, y en este sentido me gustaría preguntarte cuál ha sido la respuesta desde las ciencias sociales, las humanidades, la cultura con respecto a esta situación y la manera en la que la pandemia ha trastocado a las familias, hablando, por ejemplo, en términos de trabajo social. Sí, mira, el trabajo social acá en la propuesta que estamos haciendo desde la Universidad de Chile implica un trabajo trans y multidisciplinario, somos equipos de investigadores de diferentes disciplinas que buscamos no solamente aprender y comprender los fenómenos que estamos observando en el país, sino también dirigirnos en un modelo donde la investigación va de la mano con el desarrollo de nuevas soluciones y de innovaciones para la intervención pública. En ese sentido, en general, digamos, desde la academia, ha habido una serie de iniciativas muy importantes desde las diferentes áreas y desde las diferentes universidades. Acá la mayoría de la educación se encuentra, digamos, bajo puerta privada. La presencia de las universidades públicas ha ido aumentando en los últimos 20 años y de ellas solamente, digamos, que la Universidad de Chile es la que se encuentra abierta permanentemente desde su fundación hace más de 140 años. En general, los científicos han tomado iniciativas de colaboración internacional. Hay un énfasis en trabajar en equipos multidisciplinarios internacionales para el desarrollo de soluciones desde el área médica. Por ejemplo, hay investigación en consorcios internacionales donde participan los investigadores chilenos para identificar características específicas del comportamiento de la pandemia, del comportamiento del virus. Desde la Universidad de Chile, se han propuesto una estrategia nacional para ayudar a paliar los efectos de la pandemia en términos de salud mental. Hay un componente psicosocial importante en las intervenciones que estamos buscando realizar a lo largo de todo el país con un abordaje que trata de ser integral, que permita a las personas no solamente sobrevivir y resolver sus situaciones materiales, sino también cuidando la salud mental, sobre todo de quienes se ven más afectados, que en este caso, por ejemplo, son los niños que han estado prácticamente un año sin poder ir a la escuela y que tienen este encierro, consecuencias importantes en este campo. También se ha trabajado mucho, el Estado chileno generó un espacio que se llama Mesa Social COVID, donde todas las universidades participan con sus grupos de expertos en todas las áreas de conocimiento y hacen propuestas integrales de intervención y de soluciones que se le proponen al Estado chileno para el manejo de la pandemia. Por supuesto que nuestra labor es generar información y hacer propuestas, ya la decisión y la forma en que esas propuestas puedan o no ser tomadas es atribución, por supuesto, del Estado. Pero en ese sentido, los grupos de trabajo han desarrollado, por ejemplo, evaluaciones de efectividad de las diferentes vacunas que se están aplicando, se han hecho estudios de la seroprevalencia en las regiones del país, se han trabajado sobre el desarrollo de alternativas de una vacuna local, de la mano con diferentes consorcios internacionales, hay una iniciativa para el desarrollo de una vacuna chilena que recientemente logró fondos para poder desarrollarse. En este caso, ha habido por parte de nosotros una actividad, digamos, bastante intensa para poder ofrecer información actualizada, pertinente y sobre todo que pueda ser utilizada para una toma rápida de decisiones en la solución a la problemática creciente que vamos observando desde diferentes áreas en el país. Doctora, podemos seguir hablando muchísimo más tiempo sobre todas estas realidades, nos falta saber cuál es la situación, por ejemplo, de las escuelas, ya mencionaba las vacunas, pero estamos por terminar, nos queda solamente un minutito y me gustaría que en este tiempo nos ayudaras a entender desde tu perspectiva, desde la academia, cuáles son los principales retos, cómo vives tú esta experiencia estando en este país, conociendo además cómo se vive en contexto en México. Sí, bueno, yo creo que de los desafíos más importantes, además del tema de la vacunación, que en Chile hay un avance importante, hay casi seis millones de personas con la primera dosis, tres millones de personas que ya recibieron sus dos dosis en la vacunación. Yo pienso que el gran desafío va a ser poder reactivar la economía y poder empezar a hacer esta reintegración social donde podamos ir también atendiendo necesidades de salud mental, de necesidades asociadas a la reintegración social. El aislamiento ha sido muy fuerte y muy profundo y efectos también, y sobre todo en grupos específicos como niños, mujeres, migrantes, que han sido invisibilizados de la atención pública y adultos mayores. Pues sí, son muchísimos los retos. Exacto, son muchos los retos y hay que empezar por algo, porque después de todo este año en confinamiento o con dificultades, en una normalidad que no conocemos, hay que pensar en lo que sucederá en cuanto esta pandemia termine, pero hay que empezar a trabajarlo y a conocerlo desde ya. La doctora Claudia Campillo, académica de la Universidad de Chile, mexicana, especialista en temas de ciencias sociales, de trabajo social y en economía. Muchísimas gracias por estos minutos, por compartir la experiencia y por compartir tu visión desde este país latinoamericano. Buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes, y un abrazo bien, bien cariñoso para todos los mexicanos que nos ven. Muchas gracias por la oportunidad, Rosa. Muchas gracias y una oportunidad también de que estés un poquito en contacto con este que es tu país, pues muchas de las medidas que se deben tomar o que se han tomado para prevenir en este momento, para manejar y lo que se debe hacer para superar esta emergencia por COVID-19 en Chile, en México y en todo el mundo. Y bueno, tenemos más informaciones. Viernes de recomendaciones culturales. Hace unos días TV UNAM dio a conocer su nueva temporada para la primavera-verano. Y enseguida les tenemos algunas opciones de lo que podrán ver durante las siguientes semanas aquí en TV UNAM. Más de 165 mil seguidores nuevos en Facebook, otros 17 mil en Twitter, 10 mil en Instagram y 158 mil 400 suscriptores más en el canal de YouTube son algunos de los indicadores de crecimiento que esta televisora universitaria ha tenido durante la pandemia. Y con la llegada de la primavera se renuevan los tonos y los sonidos de esta pantalla a través de programas informativos, de debate, diálogo, difusión, reflexión y tendencias, así como series y películas. Además de ofrecer nuevas temporadas de programas como Me Extranjeros, Confidencial, Media 20.1, Diálogos por la Democracia, Revista de la Universidad, Vindictas, Chamuco TV y Encuadre Iberoamericano, presenta varias novedades. Los 41 tropiezos de la heteronorma que aborda temas de género. Respira México, el resultado de un taller de rehabilitación para pacientes con COVID-19. Tras la pandemia, una revisión multidisciplinaria sobre los efectos de esta crisis. Y Jueves de Ciencia, que semana a semana nos acerca a temas de interés general. Como parte de los estrenos internacionales, se presentan nuevas series documentales. La Historia del Gen y H2O, la molécula que nos hizo, que atrapará nuestro interés y nos dejarán algo más que entretenimiento. En Trending, No Memes y 5x5 continúan en contacto con los más jóvenes, dando seguimiento a las tendencias en las redes sociales, las novedades en el mundo de la tecnología y los espacios virtuales. Y para entrar en el terreno de la historia, se estrena Televisión y Poder, sobre los aspectos políticos, sociales y de escándalo de este medio de comunicación, mientras que La Risa Loca, enciclopedia del cine cómico, es una serie inspirada en la obra de Paco Ignacio Taibo Uno. Además, durante las siguientes semanas, esta pantalla seguirá siendo una plataforma de acceso a festivales de la coordinación de difusión cultural como el Aleph, la Fiesta del Libro y la Rosa y el Festival Internacional de Cine de la UNAM, que actualmente ofrece distintas actividades para terminar el domingo 28 de marzo con la exhibición de la película ganadora del premio que entregan en colaboración esta televisora y FICUNAM, esto al terminar una mesa de discusión sobre el cine mexicano. Alternativas sobran para seguirnos viendo, encontrando y coincidiendo en TVUNAM. Motivos sobran para encontrarnos en esta pantalla y enseguida vamos a conocer la historia que nos presenta Flavio, que es acerca de una red de organizaciones que hacen un llamado para mejorar la situación, la calidad de vida de todas las personas refugiadas, una situación, vamos, que sea complicado en medio de esta pandemia. Bueno, Alejandra, mucho gusto por estar aquí en TVUNAM, en la UNAM Responde. Sé que estás muy ocupada porque acabaste de presentar el informe y nos gustaría un poco más que nos cuentes de qué se trata este informe y qué significa el Grupo GAM, que es el Grupo Articulador México. Pues mira, el Grupo Articulador México es una red de organizaciones civiles que trabajamos el tema de refugiados y este grupo se crea justo en 2014 con la finalidad de articular y dar seguimiento a la implementación del Plan de Acción de Brasil. El Plan de Acción de Brasil, pues bueno, nace a partir de la iniciativa de Cartagena Más 30 y en esta nueva declaración los gobiernos se comprometen a fortalecer el sistema de asilo y asumen pues diversos compromisos que es justo los compromisos que evaluamos y presentamos en el informe. Alejandra, ha pasado un año desde que comenzó esta pandemia y me gustaría que nos cuente cómo ha sido afectada la población de personas refugiadas. Se ha agudizado más el acceso a los derechos sobre todo también porque pues recordemos que quienes brindan asistencia humanitaria a estas personas son las organizaciones de la sociedad civil y los albergues o casas del migrante. Entonces también pues los albergues están saturados y tienen que tener medidas también para evitar la propagación del coronavirus y en este sentido pues muchas personas están quedando sin la ayuda humanitaria. Y con estos cambios que hemos tenido recientemente en las políticas migratorias entre México y Estados Unidos pues también muchas personas no están siendo identificadas, por ejemplo, para acceder a procedimientos de asilo o acceder a derechos. Están siendo deportadas y pues es muy grave porque están siendo devueltas a país de origen donde su vida podría estar en peligro. Alejandra, tengo entendido que durante todo este periodo de la pandemia las detenciones comenzaron a bajar el año pasado y luego comenzaron a subir. Este, como tú lo mencionas, han estado en una situación muy compleja porque el Instituto Nacional de Migración sigue deteniendo a las personas. O sea, a pesar de la pandemia, el Instituto Nacional de Migración no ha suspendido las detenciones de las personas, se ha continuado, se han incrementado, pero ahora vemos nuevamente que hay un incremento en la detención de las personas y en las visitas que hemos hecho a estaciones migratorias sigue habiendo muchas personas en detención. Alejandra, ¿existe algún tipo de estadística o se cuentan las personas migrantes que han fallecido por COVID en el país o entran a formar parte de un número general? No tenemos exactamente un número de personas extranjeras que hayan fallecido por COVID. Creo que aquí no hay mucha información. De estos amparos que hemos presentado organizaciones de la sociedad civil para que las personas sean liberadas para evitar la propagación del COVID, las autoridades no han sido muy transparentes en emitir esta información. En ese sentido, pues sí, no tenemos una información exacta de cuántas personas migrantes o refugiadas han muerto por COVID. Bueno, y para despedirme, ¿cómo viviste tú la presentación de este informe teniendo en cuenta el contexto adverso en que se encuentran los solicitantes de asilo en México? Pues en la presentación del informe, teniendo en cuenta todos los hallazgos, creo que hay muchísima decepción o podría decir que sí hay decepción de mi parte por estos resultados que hubo. Creo que teníamos otra percepción hace tres años o en lo particular también yo consideraba hace dos años que iban a haber muchos avances con este cambio de gobierno. Sin embargo, vemos que no hay avances, hay retrocesos y pues sí, sí hay una gran decepción en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Gracias por compartirnos tu tiempo y este informe. Muchas gracias. Un tema pendiente que se ha agudizado durante los últimos meses y que se agudiza principalmente en la frontera norte, pero que se vive por supuesto en la frontera sur de nuestro país. Bueno, es una situación que se complica porque está ahí digamos como flotando en el resto del territorio. Y bueno, con esta información terminamos un programa más de la UNAM Responde y solamente les queremos dar un agradecimiento por seguir compartiendo con nosotros en este programa la UNAM Responde y seguir haciendo lo posible. Desde que comenzó la pandemia el 23 de marzo con este programa en la UNAM Responde hemos tenido 160 mil visitas en streaming, además de 520 mil reproducciones en nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer posible esta transmisión y sigamos juntos. Nos vemos aquí el próximo lunes a las dos y media de la tarde, por supuesto, por TV UNAM. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!